¡Hola, hola, chicas! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicas? ¡Buenos días! ¡Feliz lunes a todas! ¿Qué tal amanecieron? ¿Qué tal les fue de fin de semana, chicas? Espero que a todas les haya ido súper bien. Que hayan disfrutado en familia y que hayan tenido mucho trabajo. Sorry que les tapo ahí, pero es que la cámara de repente, chicas, mi teléfono, qué cámara, lo veo más sucio. Con tantas cosas que hace uno de repostería y que tienes el teléfono siempre aquí cerca, de repente está bien sucio. ¡Mari, hola, ¿cómo estás? Mabel, desde Monterrey, saluditos. Mabel, ¿cómo estás? Tan bonito tu ciudad, Monterrey, muy hermosa. Nuevo León, sí, es muy hermoso todo. Ana, ¿cómo estás? Ana, Dávila. Cintia, ¿cómo estás? Hola, hola. Luz Cadena, buenos días. Saluditos para ti también. Desde Mazatlán, Sara, Serrano. Que ya pronto andaré ahí en Mazatlán. Sara, la próxima semana, primero Dios, si me permite, y ando en Mazatlán. Mary, hola, chicas, chicos. Del Estado de México, saluditos para Daniela. Rosa Delgadillo, hola, hola. Chiquilla Díaz, hola, chiquilla. Espero que te hayan gustado los postres y el pastel. Rafael, desde Bogotá, Colombia, desde Perú. Híjole, chicas, desde muchos lados que nos están acompañando esta mañana. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de The Boca en Boca Cake. Y algunas chicas y chicos que sean de nuevo ingreso. Mi nombre es Rafaela Mercado. Y el día de hoy vamos a trabajar una guirnalda de flores, chicas. Cambié un poco de solamente hacer las flores para ayudarnos un poco en lo que va a ser ahora para el Día de las Madres. Tengamos la oportunidad de trabajar este tipo de guirnaldas que solo vamos a colocar sobre nuestros pasteles. Y que además de ello tenemos el tiempo de hacerlo, ¿ok? Antes de empezar les recuerdo, please, compartan el video. Miren, chicas, yo trabajo la guirnalda de esta manera, ¿ok? A mí me gusta hacerla sobre todo si van a ser muchos pasteles los que voy a trabajar o varios o tres, cuatro pasteles. Ya ves que muchas veces para los 15 años nos piden pasteles por separado. Entonces, lo que yo hago es que trabajo la guirnalda en una base, como lo voy a hacer hoy. La pongo a congelar y después la coloco sobre el pastel. En el último de los casos que no haya tenido la oportunidad de hacer la guirnalda antes, la trabajo justo en el pan, cuando lo estoy trabajando ya en el pastel decorado, ¿ok? En lo personal se me hace mucho mejor así, porque así me da también el margen para corregir ciertas cosas que no me gusten, ¿ok? Y voy a utilizar para ello, miren, esta medida de seis pulgadas, ¿por qué mi pan va a ser de ocho? Siempre yo rebajo dos pulgadas a cada guirnalda que voy a hacer, que voy a colocar sobre mi pan, para que me dé el espacio de trabajarla, muy bien. Ya que lo vaya haciendo, lo van a ir entendiendo. Voy a utilizar una hoja de papel encerado y voy a utilizar una base para apoyarme en ella, ¿ok? Voy a utilizar colores en color café, este es básico, verde, que va a ser el color para las hojas. Vamos a utilizar rosa fuchsia, este color, chicas, es para ustedes opcional, pueden ser amarillas, rojas, azules, del color que ustedes quieran. Yo voy a trabajar el rosa fuchsia, voy a trabajar el amarillo, y voy a trabajar rojo para hacer el rosa bajito. Cabe mencionarles que estos colores, chicas, los tiene Millie Islas, la compañera de aquí del grupo, la vendedora del grupo, buenísimos productos, chicas. Voy a utilizar chantilly blanco totalmente. Y para las flores, miren, yo voy a ponerles ahorita, que se me pasó ponerles, porque cambié la idea que tenía de trabajar, voy a ponerles qué es lo que vamos a necesitar en los números de duya para la flor que hicimos, ¿ok? Así que no se preocupen, yo ahorita que termine les paso en blanco todo. Yo voy a utilizar la duya número 81 para las dahlias, ¿ok? Miren, es este tipo de duyas que está así como redondita, como hundida de la parte del centro. Voy a utilizar la duya número 17 de besitos para formar un relleno en mi guirnalda. Voy a utilizar la típica de 124 para rosas, la típica, la normal. Y voy a trabajar la 127, que es muy parecida a la típica de rosas, miren, nada más que hace una forma curva, ¿ok? Ahí les voy a poner muy, muy bien los números de duya que estoy utilizando, ya que hagamos las flores, para ponerles la foto de la flor y ponerles el número de duya que utilicé, ¿ok? Voy a utilizar también la 1M, la 1M que va a ser para ser mi guía de la guirnalda y voy a utilizar una duya para hojas, ¿ok? Hay de dos, tres tamaños, cuatro tamaños, las que ustedes tengan disponibles, miren, estas son las duyas de hoja, estas son las duyas de hoja que vamos a utilizar. Ahí les voy a poner también los números, ¿ok? Y vamos a utilizar, miren, yo tengo dos tipos de clavos, dos tamaños de clavos, ¿ok? Este que viene siendo de dos pulgadas y este que viene siendo de tres. Déjenme revisarlo mejor en pulgadas para que estemos más seguros, no nos vayamos a equivocar con las pulgadas. Si este es de una pulgada y este de dos, de una pulgada y dos pulgadas vamos a manejar, ¿ok? Igual, si tú no tienes más que el de dos pulgadas usamos este, ¿ok? No es necesario que se me vayan a afligir porque no tengan el de una pulgada. Ahí les voy a ir dando opciones. Y vamos a empezar manos a la obra, chicas. Yo voy a utilizar chantilly, chantilly normal que utilizo siempre. Voy a utilizar más o menos esta cantidad, miren, como una cucharada, porque esto es lo que me va a ayudar a formar la parte de mi guirnal. Y lo voy a pintar café, ¿ok? Yo voy a ponerle, de Delmar estoy trabajando el tono café, voy a ponerle bastante porque quiero que me quede el cafecito fuerte. Y mezclo muy, muy bien. Lo mezclo, miren qué bonito tono agarra. Enco y Delmar, la verdad, y American Color son los que más me gustan para trabajar. Este color que estamos haciendo va a ser nuestra guía para trabajar la guirnalda, ¿ok? El tono café. Y vamos a usar la 1M, la duya para este tipo de color que estoy trabajando. Ya lo dejo ahí, lo voy a dejar reposar un ratitito por mientras hacemos lo siguiente, ¿ok? Voy a poner todos mis colores a un lado. Y miren, lo que yo voy a hacer es que yo voy a trabajar... Este me da mi lápiz donde lo dejé. Voy a dar una pluma. Yo voy a trabajar, miren, con mi base 6 que estoy manejando y mi hoja de papel encerado, yo le voy a trabajar un círculo, ¿ok? Trabajo un círculo. Nomás fíjense que su pluma pinte. La mía no pinta, chicas. Vete, me traigo otra. Ok, según yo me preparo para la clase y no sé dónde dejo las cosas. A ver, aquí tengo otra, a ver si pinta, esta sí pinta. Pero, ¿qué le está pasando a las plumas? O sea, es el papel encerado, yo creo. Miren, voy a dibujar muy bien el círculo de 6 pulgadas porque mi pan va a ser de 8 pulgadas, ¿ok? Dibujo el círculo. Una vez que yo ya dibujé el círculo, chicas, yo voy a voltear mi papel encerado para no contaminar mi trabajo con la tinta de la pluma, ¿ok? Lo volteamos porque este va a ser mi guía para trabajar lo que es la corona de mi guía, ¿ok? Ya tengo aquí el color café y agarro un tonito más o menos oscurito que es el que quiero. Y voy a poner, ustedes dependen también del tono que quieran trabajar, chicas, ¿ok? Si quieren trabajar un tono muy oscuro, lo pintan más, nada más, le ponen un poquito más de color. Y voy a poner en mi manga chantilly. Siempre que yo trabajo mi guía, a excepción de este tono que viene siendo el que va a formar mi guía, mi corona, yo le pongo más chantilly, pero regularmente me gusta trabajar con muy poquita cantidad de chantilly cuando trabajo flores para que me deje manejar la fuerza, no sienta que está muy abultado y me dé buena opción de trabajarlo, chicas. Y miren qué es lo que voy a hacer. Voy a formar primero que nada mi corona o mi guía. Ustedes pueden trabajar la mitad de una corona, la tercera parte de la corona o, como en este caso, toda la corona. Miren. Con la 1M voy a formar la base de mi corona, miren. Hago un círculo. Y con este mismo me voy a ayudar a sacar unas ramitas. En ciertas áreas, ¿ok? Acuérdense que mi pastel es 8 pulgadas, no me puedo exceder mucho, ¿ok? Para el centro, tal vez sí pueda trabajar un poquito más, miren. Tiene que ir pegada a mi guía. ¿Ok? Este es como el tronco, el tronco de mi guirnalda, miren. Estoy formando como el tronquito de mi guirnalda que voy a hacer. ¿Ok? Y ya voy a dejar descansar entonces la 1M. Y ahora sí voy a trabajar con un poquitito de chantilly blanco, miren. Porque voy a trabajar solamente dos rosas, rosas básicas. Y voy a ponerle un poquitito de chantilly café que acabo de pintar. Poquito nada más, chicas. Le voy a hacer como una sola presión, miren. Para pintar, miren, como un besito nada más. Para pintar mi chantilly que no lo quiero exactamente blanco, chicas. ¿Ok? Lo quiero como un tono beige. Entonces, aquí lo voy a estar moviendo. Y miren, yo veo si me gustó. Miren qué fácil pintamos el tono beigecito. Miren. Rápido. Así vamos a estar usando en esta sola cazuelita. Y si acaso otra nada más vamos a trabajar todos los colores que vamos a trabajar en nuestra guirnalda. Empezando por el color más claro que es el que estoy trabajando. Miren el color que me dio. Qué bonito. Me quitó lo blanco totalmente. Y voy a trabajar en la duya 124. 124. Le pongo el chantilly. Miren que no tiene tanta cantidad. ¿Ok? Es poca lo que estoy trabajando. Siempre que trabajo las rosas así me gusta hacerlo. Con poquita cantidad. Y así quito excesos. Todos los excesos que queden aquí en mi trastecito. Miren. Las rosas que voy a trabajar. Porque mi guirnalda es pequeña. Van a ser rosas chicas. ¿Ok? Entonces voy a trabajar en el clavo. De una pulgada. Y voy a trabajar las rosas básicas. Voy a empezar poniendo mi centro. Hago mi centro de mi flor. Miren. ¿Ok? Y empiezo de abajo hacia arriba. A formar mis pétalos. De abajo hacia arriba. Miren. De abajo hacia arriba. Regreso. Miren. ¿Ok? Siempre empiezo del centro chicas. Aquí me quedé. Y en el centro tengo que hacer la siguiente. Miren. Subo. Y bajo al centro del anterior. ¿Ok? Subo. Miren como lo voy formando. Espero que si se alcance a apreciar bien chicas. Miren. En el centro. En el centro. Fíjense como es importante que sea desde abajo. Porque si nosotros lo hacemos desde abajo. Lo que hacemos es darle apoyo a mi flor. Para que al momento que la estemos trabajando. No se nos mueva. Se nos desequilibre. Y se nos venga de lado. ¿Ok? Miren. Miren que bonita queda. Divina. Entonces que es lo que vamos a hacer. Ahora la vamos a poner. Aquí. En nuestra. Rosquita de guirnalda. Yo siempre tengo. Un palillo. Miren. Que me va a ayudar. Porque a veces cuando yo coloco la flor. Aquí. Se me queda pegada. En mi clavo. Entonces me ayudo a despegarla. ¿Ok? Voy a utilizar una tijera. La cual. Nada más la voy a cerrar poquita. Chicos. Tiene que quedar abierta. De la parte de abajo. Miren. Déjenme ver. ¿Ok? Tiene que quedar abierta. No la pueden cerrar totalmente. Y. Vamos a ponerla. Aquí. Yo me apoyo con mi palillo. Miren. Para pegar la flor. ¿Ok? Puede ser con un picadientes. Puede ser con el mismo palito del clavo. Como ustedes se sientan cómodas trabajarlo. Y voy a poner ahí una. Y voy a poner otra acá. Trabajo. Estoy trabajando mi duya 124. Y estoy trabajando. Miren. Hago hacia arriba. Hacia abajo. Como una bolita. Miren. Formo una bolita. Si se fijan. ¿Ok? Después de la bolita. Con la parte más delgadita de mi duya. Voy a formar la parte del centro. Miren. De mi pétalo. ¿Ok? Formo la parte del centro. Después me vengo de lado a lado. Haciendo un arco. Siempre recuerden limpiar su duya. ¿Ok? Es súper importante que la mantengan limpia. Para evitar que hagamos un trabajo mal. ¿Ok? Miren. Me voy a poner así para que alcancen a apreciarme. Subo. Y bajo. Subo. Y bajo. A la mitad de donde me quedo de cada una. Esta es la flor de rosa básica. Yo creo que ya todas la trabajamos. O muchas ya la trabajamos. Y estoy trabajando. El clavo de una pulgada. Porque estoy haciendo flores chicas. Miren. ¿Ok? Igual la voy a colocar. La agarro. Miren. La agarro con mi tijera. Y me apoyo con el palito para pegarla. Es más fácil. ¿Ok? Pero también es cuestión de cómo se acostumbren a trabajar. Voy a hacer una más. Un poquitito más chiquita. Tipo botoncito. Tipo botoncito. Miren. No quiero que me quede tan grande. Quiero algo chiquito. Miren. Tipo botoncito. ¿Ok? Porque este le voy a poner. Aquí. Como el hijito de la otra flor. Se los voy a mostrar para que vayan viendo. Miren. Estoy ocupando la 124, Bárbara. La 124. Y estoy utilizando chantilly blanco con un poquitito de chantilly café que utilizamos aquí. Voy a trabajar otra rosita para este lado de acá. Chiquita también. ¿Ok? Miren. Para hacerla chiquita, el botoncito. Miren. Lo único que yo hago es que hago presión. Y aquí trabajo de una vez. La forma picudita del botón. ¿Ok? Y solamente elevo muy poquitito. Miren. Como que cubro nada más. No le voy dando la forma de arco. Solamente voy pegando pétalos. Miren. Igual acuérdense trabajando de centro a centro. Y así formo un botoncito chiquito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual también lo voy a poner aquí. Me apoyo con mi palillo para que no se me vaya a desbaratar. Ahí lo vamos a dejar ya. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con esta misma crema. Miren. Lo que me sobró lo voy a regresar al recipiente. ¿Ok? Y voy a ponerle un poquitito más. Nada más. Porque acuérdense que no estoy trabajando mucha crema. ¿Ok? Flores pequeñas. Muevo para integrar. Y voy a ponerle una gotita de rojo. Una gotita nada más. Del rojo que tengan chicas. Una gotita miren. ¿Ok? Y empiezo a pintar. Bien, bien. Que el color se integre. Miren. Con una sola gotita miren qué bonito color quedó. Y lo podemos dejar así. Porque ese color quedaría nuestra flor matizada. ¿Ok? Si quieren la flor totalmente pintada. La mezclan muy bien. Para que el tono quede perfectamente rosa. Ahora. Este si yo la quisiera dejar en este tono. ¿Ok? Si yo la quiero dejar como tipo durazno. Le voy a poner tantito café. Pero vamos a trabajar con esta primero. Y ahorita hacemos una durazno. ¿Ok? Y voy a hacer solamente una flor. Y voy a utilizar igual. La 124. La duya 124. Si se fijan. Estoy utilizando la misma duya. Con el color anterior. Y lo que me queda del color anterior. Estoy haciendo una mezcla nueva en colores. Si se fijan. No requieren estar pinte y pinte. ¿Ok? Voy a limpiar mi duya. Y empiezo y trabajo. Miren. Trabajo la parte de mi pistilito. De la parte del centro. Y empiezo a formar. Mi flor. Esta es una flor. De rosa. Igual. Pero. Ustedes van a ver. Que es como una rosa. En forma de abanico. Si se fijan. Ahí no me estoy yendo al centro. Miren. Hago mi primer pétalo. Y no me voy al centro. Luego. Luego. En la primera tercera parte. O la primera cuarta parte. Pongo el siguiente pétalo. Miren. Dos. Tres pétalos. Así giro. Y hago lo mismo. Uno. Dos. Tres pétalos pegados. Miren. Ok. Reviso. Y así lo voy a dejar. Miren. Miren que forma queda. Totalmente diferente. Ahorita les voy a hacer otra. Y la voy a pegar. En mi guirnalda. La voy a pegar aquí. Y me voy a apoyar. De mi palito. Ok. Voy a hacer una más. Para que veamos cómo se hace. Esta no estoy trabajando. Estoy trabajando. Miren. Con la 124 igual. Pero estoy trabajando una técnica diferente. Miren. Hago igual la parte del centro. Ok. Hago igual. Mi parte del centro también. Lo que empieza del pétalo. Y hago mi primera. Mi primer pétalo que cruza. Ok. Ok. Ahí está. Regularmente. Para hacer una rosa normal. Normal. Que no es una rosa de abanico. Como la que acabo de hacer. Yo inicio en el centro. El siguiente pétalo. En esta rosa de abanico. Chicas. Yo solamente voy a dejar un pequeño espacio. Miren. Un pequeño espacio. Y voy a hacer el siguiente pétalo. Si lo alcanzan a apreciar. ¿Verdad? Miren. Voy a dejar este espacio. Y voy a hacer el siguiente pétalo. Miren. Dos. Igual voy a dejar un espacio. Y hago otro pétalo. Tres pétalos pegaditos. Me vengo. Y la misma que distancia que dejé aquí. Cuando empecé. Es la misma distancia que voy a dejar. Cuando terminé. Miren. Uno. Dos. Tres pegaditos. Miren. Ok. Así esta misma distancia que dejé. Voy a hacer. Uno. Dos. Tres. Espero explicarme chicas. Y miren la flor. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me entendieron chicas? Si se fijan es una flor abanico. No es una. Es una rosa. Pero tiene como forma de abanico. Miren. Y voy a cerrarla. Y voy a cerrarla. Nada más. Con un pétalo. En la parte de la unión. De cada uno. De los abanicos. Para que no se vea la desorientación. Ahí miren. ¿Ok? Ahora sí. La vengo y la voy a poner al lado contrario. De donde pegué la anterior. Me ayudo con mi palito. Y pelo. Y miren. ¿Cómo vamos chicas? ¿Alguna duda hasta ahí? Pues estamos bien. Voy a regresar todo el chantilly. Miren. El rosa que acabo de utilizar. Todo. Todo lo voy a regresar. Este poquito me va a quedar. No. El chantilly está normal. No está sobrebatido. ¿Ok? Está normal. Lo que pasa es que ya con el aire y el color. Agarra una textura un poquito más durita. Si lo sobrebaten un poquito más. Va a quedar poroso. ¿Ok? A este miren. Le voy a poner. Un poquito. De café. Miren. Que fue el café que usamos. De inicio. Y al mezclar el rosa con el café. Vamos a hacer como un tono salmón. ¿Ok? Totalmente diferente. Al que trabajamos ahorita. Si yo considero. Si yo considero chicas. Que es muy parecido al que estoy trabajando. Le pongo un poquito más de café nada más. Pero miren el tono que va tomando. Voy a ponerle un poquito más de café. Quiero que quede un poquito más oscurita. Y este si lo pinto. Este si no lo dejo como con matiz. Y este es el típico rosa palo que le llaman. Saludos a Colombia chicas. Y voy a utilizar la duya 127. ¿Dónde está mi? Acá está. La 127. ¿Ok? Que hace una rosa. Pero forma una rosa totalmente diferente. Voy a poner todo mi chantilly. Miren. Este es el asiento 27. ¿Ok? Igual voy a trabajar mi centro. Miren. Con el clavo igual. Ustedes pueden dejar el centro bien redondito. Lo pueden formar así como lo formé yo. Miren. Lo pueden hacer más redondito. ¿Ok? Ahora lo que yo voy a hacer. Con lo más delgadito de la duya para arriba. Igual. Yo voy a cubrir. Déjenme bajo un poco el teléfono. Porque siento que estoy con la mano muy arriba. Déjenme la bajo. Para que lo vean mejor. Ahí está. Miren. Voy a cubrir. Esta. Bolita de chantilly que puse. ¿Ok? ¿Cómo la cubro? Miren. Dos. Tres. Cuatro. Y miren. Cómo estoy cubriendo. ¿Ok? Voy a limpiar bien mi duya. Y voy a continuar. En la parte del medio donde me quedé. Voy a hacer otra conchita. Cubriendo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y termino con cinco. Miren. Si se fijan. Es la misma rosa. Pero con diferente técnica. Y diferente duya. Voy a limpiar otra vez. Ojo. Esta duya siempre tenemos que estarla limpiando. ¿Ok? Porque esta duya si. Si está sucia. Si se nos marca muy feo. ¿Ok? Ahora. En sentido contrario va a ser el siguiente. En el medio donde me quedé. Miren. En sentido contrario. Subo. Y esto va a hacer que mi flor abra. En el centro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y cerramos. Miren. Si se fijan. Totalmente diferente. Viene siendo. Dentro de lo que son las rosas. Pero. Con un efecto totalmente diferente. Y la vamos a poner también. Aquí en nuestra. Birnalda. Traigo mi clavo. La voy a poner aquí. Miren. Voy a poner mi clavo aquí. Y me voy a apoyar. Con mi palillo para depositarla. Si se fijan chicas. El color. Es totalmente diferente. Al anterior. Miren el color. Y miren el color del rosita que teníamos ahorita. Entonces si se nota la diferencia. ¿Verdad? Ahora vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer la misma. ¿Ok? Voy a formar el capullito primero. Un poquito acostado. Miren. Pongo un poquito más para formar muy bien mi bolita. Tiene que ser una bolita. Limpio mi duya. Aquí siempre tengo que estar limpiando la duya. Cuando estoy utilizando la 127. Y empiezo. A cruzar. En forma. De 45 grados. Para cubrir. Este volcancito que hicimos. Miren. Todo a la mitad. Si se fijan. Van a ser. Cuatro. Miren. Limpio mi duya. Y la siguiente. En el medio donde me quedé. Es la siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y miren. Así lo vamos a dejar. ¿Ok? Ya no lo voy a abrir. Ya no lo voy a trabajar. En sentido contrario. Así lo voy a dejar. Y lo vamos a poner. Acá a un lado de esta rosita que tenemos aquí. Igual la técnica de la tijera. Es meto mi tijera. Cierro un poquito. No cierro totalmente. Y coloco. Y me ayudo con mi palillo. Miren. ¿Cómo ven? Claro que sí. Es como un rosa palo. Exactamente. Este es el rosa palo que estamos trabajando. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con chantilly blanco. Una gotita de chantilly rojo. Y chantilly café. El café es el que le va a dar la intensidad que usted quiere. Del rosa palo. ¿Ok? Se las muestro. Antes de continuar. Miren. Qué bonito queda. Ahora vamos a hacer la famosa dalia. La número 81. ¿Ok? Vamos a trabajar una, dos, tres dalias. Vamos a trabajar dos pequeñas y una más grande. Voy a dejar aquí mis duñas que ya desocupé ahorita por el momento. Y en esta misma, miren. En este mismo recipiente sin cambiar. Quiero que me quede ese color. Voy a ponerle uno y un poquitito más de chantilly. El chantilly, chicas, es el chantilly típico que yo utilizo. El que ya viene preparado líquido. Solamente para montar, como está aquí. Y voy a trabajar, miren. El rosa fuchsia. El rosa fuchsia de Enco. Bastante color le voy a poner. Porque quiero que me quede bien rosado, rosado. Y empiezo a pintar. Miren el color hermoso. Mili lo tiene, chicas. Este color Mili lo tiene. Está divino. Les digo porque ella me lo trajo, eh. Ella me lo regaló este color. Y miren. Qué bonito pinta. Ya sea que ustedes trabajen este tono, o lo pongan un poquito más intenso, le pueden poner otra gotita, otras dos gotitas. Yo le voy a dejar esta intensidad. Porque acuérdense que a medida que va secando, el rosa se va volviendo más fuerte, ¿ok? Gracias, 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 Teresita. Ahora voy a utilizar la duya 81 para trabajar mis alias, ¿ok? Voy a poner un poquito, chicas. No vamos a trabajar mucha cantidad, porque acuérdense que, sobre todo, si no trabajamos rápido, es muy importante que pongamos solamente poquita cantidad. Porque el calor de nuestra mano afecta, ¿ok? Y voy a utilizar, para las dalias chicas, voy a utilizar el clavo de una pulgada igual. Y voy a trabajar, miren, en la parte del centro un volcancito, ¿ok? Y la parte que hace la curvita, es la que me va a ayudar a formar, la dalia. Y yo voy a trabajar siempre frente a mi puntito que yo marqué, miren. Voy a marcar, forrando, forrando, giro, giro, y termino. Este es mi primer, el centro de mi dalia. Limpio, acuérdense de siempre estar limpiando su duya. Chicas, mi trapito está limpio, ¿eh? Lo que pasa es que con los colores se me mancha, pero está bien, bien limpio. Y voy a trabajar igual. De uno solo. Tres, cuatro, cinco. No tienen que contar exactamente los pétalos, ¿eh? Nomás tienen que irse fijando que vayan quedando todos cubiertos. Voy a bajar un poquito más mi mano para que alcancen a apreciar, miren. Cuando yo voy estando más afuera, voy haciéndolo un poquito más alto. Porque al momento que yo coloco mi dalia en mi base, que estoy trabajando ahí, en mi guirnalda, la dalia se abre un poco, ¿ok? Entonces, por eso tiene que ir quedando más chica en el centro y más alta la siguiente. A la siguiente, miren, yo ya voy a trabajar más abierta. Más abierta. Jalo hacia afuera, miren. Jalo hacia afuera. Y siempre, si se fijan, estoy frente a mi flor. Nunca trabajo para acá ni para acá, no. Siempre a mi flor. Giro mi clavo y frente. Siempre en frente. Es súper importante que ustedes estén viendo el pétalo que están formando. Miren. ¿Ok? Vuelvo y sigo. Mi clavo en la base para ver hasta dónde voy a llegar. Continúo. Todavía tengo espacio para seguir poniendo crema y sigo poniendo crema. Y voy abriendo. Voy abriendo. Voy abriendo, miren. Voy abriendo. Abro mi flor. Abro mi flor. Si se me baja, nomás súbala, miren. ¿Ok? Abro mi flor. Abro mi flor. La abro. Y aquí terminé mi primera dahlia. ¿Ok? ¿Cómo la voy a colocar? Igual. Igual. Vamos a colocarla igual. Esta dahlia, como está más chica, la voy a trabajar aquí. ¿Ok? Y voy a ponerlo. Y voy a ponerlo. Cierro un poquito mi... tijera y me apoyo para pegarla. Tijera y me apoyó para pegarla. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a hacer la siguiente. Formo un volcán. Tijera y me voy a ponerlo. 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 ir girando el clavo hacia donde ustedes están miren limpio de nuevo y continúo miren abro, abro abro un poquito más abro un poquito más y como les digo su clavo va a ser la medida que ustedes quieren dar limpio y abro 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 miren abro sin miedo al éxito chicas sin miedo al éxito ustedes hágalo es cuestión de práctica lo sé pero espero que no digan ay yo no puedo porque esa palabra ya no existe ok y lo voy a poner miren esta la voy a poner aquí porque está chiquita igual agarro con mi tijera me apoyo con mi palito y la pongo miren que hermosura chicas de guirnalda estamos haciendo miren que divinas nada nada que sea exagerado nada que sea súper difícil de que digan ay no no eso no se puede hacer no existe esa palabra acuérdense acuérdense que mi hermano tiene calor ok y para evitar que se me derrita el chantilly lo regreso vuelvo a mezclar vuelvo a mezclar bien y vamos a poner de nuevo porque ahora vamos a hacer una dahlia grande una dahlia con nuestro clavo de dos pulgadas ok ya no va a ser esas dahlia chiquitas que hicimos porque o quiero que me quede aquí una dahlia grande o quiero que me quede acá ahorita la acumulamos voy a poner igual la crema y limpio bien 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 mi duya limpienla bien es súper importante ahora vamos a utilizar nuestro clavo de dos pulgadas la forma del centro va a ser el mismo tamaño un poquitito más grande nada más el volcancito que trabajemos esta es la duya déjenme la limpio bien del centro para que vean cuál es es la número ochenta y uno espero que si la aprecien bien chicas miren ok y continúo lo mismo lo mismo nomás que esta va a ser una dahlia más grande recto hacia arriba y estoy dejando el capullito un poquito más cerrado limpio y sigo poniéndome ahí ya voy subiendo un poquito más miren limpio mi dahlia mi duya digo para seguir con mi dahlia y continúo miren siempre frente a mi duya siempre frente a mi clavo ok y sigo trabajando igual la altura la voy abriendo la voy abriendo si se abre de más no se preocupen acuérdense que la naturaleza no es perfecta digo es perfecta pero imperfecta a la vez miren cómo va quedando nuestra dahlia y así voy abriendo más por eso ya la voy formando más grande regreso mi clavo si se fijan ven cómo lo regreso porque ya siento que no gira más regresamos regresamos y seguimos trabajando todos todos nuestros pistilitos digo nuestras hojitas nuestros petalitos limpio siempre estoy limpiando que te ponga la duya para tomar foto Nancy claro que sí mira déjame guardo mi mi flor para que mira déjame la limpio bien déjame la limpio bien bien así para que le tomes la foto ahí está mira esta es la duya 81 para las dalias y miren qué bonita queda miren y pues de acuerdo al tamaño de su clavo si se fijan miren aquí todavía tengo espacio para seguir haciéndola más grande mi mano obviamente va inclinándose para que la dalia vaya abriendo si los pétalos me caen chicas miren no se preocupen ok no se preocupen si los pétalos caen los podemos recuperar aquí ya inclino mi mano miren para que me ayude a abrirla y ir dándole la forma hasta ahí la vamos a dejar ok igual la vamos a colocar yo me apoyo con mi palito que lo tengo aquí y la vamos a poner aquí la agarro esta va a abrir más porque es más grande regularmente más grandes abren un poquito más cuando las ponemos miren miren que bonita queda ahora voy a hacer una amarilla y voy a trabajar con la duya normal con la 124 ok voy a poner esas duyas que ya no las voy a ocupar por el momento que les pareció chicas la dalia super fácil de trabajar verdad nomás es cuestión de práctica chicas es cuestión de mucha práctica y y voy a trabajar una tengo café voy a trabajar una rosa de café con amarillo miren vamos a ver que tono nos sale así es como vamos a ir haciendo nuestros tonos chicas vamos a ponerle amarillo bastante amarillito para ver que tono nos da déjenme lo abro porque este siempre regularmente se me está como tapado y le voy a poner una dos dos gotas bastante grandecitas de amarillo a mi café a ver que tono nos sale chicas a ver que tono nos da ay dios mio traigo un desastre aquí miren que color creen que nos va a dar chicas como el amarillo mostaza miren no no me gusta lo vamos a usar para relleno no me gustó para para trabajarla para una rosa se me hace el amarillo muy opaco como amarillo mostaza mejor vamos a utilizarla para las hortencias ahorita la utilizamos para las hortencias ok mejor hacemos un amarillo bonito llamativo así es como vamos dando con los colores y los tonos chicas miren voy a hacer poquito nada más porque acuérdense que se me fue de más a ver que tan amarillo tan intenso nos da este amarillo es un amarillo como tipo amarillo huevo tipo huevo así como naranja y da el tono muy muy fuerte miren miren que bonito un amarillo precioso vamos a trabajar una rosa amarilla con la duya 124 que mi duya tiene color rosa chicas que mi manga tiene color rosa no se preocupen podemos hacer la matizada le damos la naturaleza le damos el color natural a nuestras rosas no se me estresen con que si tiene rosa si tiene rosa no importa no pasa nada y voy a trabajar la duya de dos pulgadas trabajo miren el centro y formo miren mi centro y si yo sigo trabajando ahí está muy desestable miren pongo un poquito para estabilizar ok ahora empiezo a hacer mis pétalos subo 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 para cubrir ahora voy a trabajar la cierro porque la dejé abierta voy a trabajar tipo técnica abanico ok déjenme limpio mi y trabajo miren uno dos tres uno dos tres uno dos tres miren y si se fijan miren el rosito que tenía al inicio que bonito nos quedó y estoy trabajando de tres pétalos pegados técnica de abanico miren una rosa con como tipo abanico ok y la ponemos igual aquí donde está mi palito aquí está mi palito y aquí está mi tijera la voy a poner aquí me apoyo con mi palito y miren qué bonita queda la diversidad del colores es lo que le va a dar la magia a nuestra corona de chantilly o a nuestra guirnalda de chantilly ustedes pueden trabajar los colores que ustedes quieran chicas a este amarillo yo le voy a poner verde fíjense como los tonos los vamos utilizando y ya voy a poder formar un verde intenso ok pero antes de formar el verde yo voy a poner en mi duya la número 17 de besitos voy a trabajar rellenos ok como tipo hortensias hortensias chiquititas voy a poner el amarillo y aquí empiezo a trabajar rellenos miren donde dejé los palitos salidos aquí voy a trabajar relleno y hago un besito dos sobre puestos voy poniendo besitos sobrepuestos y así voy dando la forma como de hortensias bajo miren si se fijan miren voy rellenando voy poniendo déjenme les muestro como voy poniendo los besitos miren 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 ok a esta misma amarilla que yo estoy trabajando yo le voy a poner poquito del rosa que me quedo acá en mi manga del rosa que quedo en mi manga aquí le voy a poner para trabajar hortensias matizadas voy voy a trabajar aquí unas amarillas rosa déjenme lo acerco un poquito más siento que hace falta que está un poquito más cerca aquí en la parte del centro miren pongo besitos sobre besitos para formar las las hortensias aquí ya empiezan a matizarse miren rosas con amarillo miren así vamos a hacer aquí pueden quedar salidas eh aquí aquí no le he puesto porque las voy a trabajar blancas aquí aquí le voy a trabajar otras poquitas de otro color ya para que se termine este chantilly este color de chantilly miren y así vamos a ponerle a esta misma manga yo le voy a poner blanco fíjense como todos nuestros matices pueden como todo nuestro chantilly puede ir trabajando para ir formando diferentes matices voy a quitarle el exceso del rosa que tenía y en esta miren en este piquito que me quedó aquí verde que trabajamos del tallito voy a trabajarle diferentes y miren como se ven las tonalidades chicas miren las tonalidades por eso no nos debe de dar miedo trabajar con los tonos chicas con los colores el chantilly es super super eh pudiera decirse benevolente para trabajar cualquier cosa miren como trabajamos las hortencias miren le voy a trabajar aquí y en la duya que estoy utilizando en la duya 17 la de besitos lo que hace la hortencia chicas es que la tienen que dejar bien bien este como encima una de la otra encimadas ya no le voy a poner más hortencia aquí me quedo con esta ya miren y ahora voy a trabajar unas hojitas verdes a este amarillo que yo tengo aquí déjenme quito a este este si lo voy a enjuagar porque este si quiero que me quede verde verde esta esta bolsa aquí la voy enjuagar porque voy a cambiar de duya a la de hoja la seco nada más le quito el exceso de agua para evitar que me haga mi chantilly aguado y pongo mi duya para hojas si se fijan chicas miren nuestra guirnalda queda divina y ya colocada en el pastel queda hermosa chicas a este amarillo yo le voy a poner verde acuérdense que el verde esta compuesto de azul y amarillo y obviamente nos va a quedar como un verde muy claro como tipo verde limón pero no lo voy a mezclar mucho miren quiero que me quede así matizado ok no lo voy a mezclar mucho así quiero que me quede y voy a poner en mi manga con la duria para hojas y voy a extender bien 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 y voy a poner unas cuantas hojitas nada más unas cuantas hojitas no quiero poner muchas y hojas pequeñas no quiero hojas muy grandes nada más porque el verde le da un toque diferente a nuestro a nuestra guirnalda pequeñas hojitas nada más miren y también pues tiene mucho que ver qué tipo de flor estés haciendo para ver qué tipo de hojas en la que vas a manejar también acuérdense que las rosas llevan una hojita diferente y es todo miren no voy a ponerle ya más verde ni nada así lo vamos a dejar ya esto es en el caso de que estuviéramos trabajando sobre el pastel ok y quedaría así nuestro pastel pero chicas yo no lo voy a trabajar en el pastel y voy a dedicarme a hacer no sé unas 10 tipo de guirnaldas porque voy a trabajar varios pasteles para ahora el día de las madres que voy a hacer esta la voy a llevar al congelador ok y la voy a llevar al congelador hasta mañana que tengamos la clase de mañana donde vamos a trabajar el pastel y como lo vamos a colocar sobre el pastel chicas pues que les ha parecido nuestra guirnalda miren miren que hermosura ahí mañana lo colocamos en nuestro pastel chicas para que vean como queda ok ahí les voy a poner con una flechita voy a tomarles la foto y con una flechita les voy a poner el número de duya que utilicé en cada una de las flores chicas pues que tengan excelente día las veo mañana ahí les pongo el horario vamos a trabajar la técnica que hice en el pastel de novia que está aquí ahorita en mi página puesto este esa es la técnica que vamos a trabajar para que ustedes sepan es como una técnica barroca de holanes o de no sé como le quieran llamar la verdad no tiene nombre la técnica de un de repente se le ocurre uno ir trabajando y lo va haciendo ok esa técnica vamos a trabajar mañana y sobre ella sobre nuestro pastel vamos a trabajar con nuestra guirnalda la vamos a colocar chicas que tengan excelente día ahí les pongo la hora en que vamos a tener la clase el día de mañana y cualquier duda que tengan chicas sobre las dúas sobre la clase de hoy pueden dejarme ahí sus comentarios excelente día chicas chaito chiquit 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 chiquit